Todo parece indicar que el comentario que Daniel Bisoño hizo acerca de Jorge Antonio Guerrero, el actor de Roma, que interpreta al personaje que es novio de Yalitza, es el drama más caro de lo que pensó. Además de recibir las críticas en redes sociales cuando dijo en ventaneando que el actor parecía ratero de autopartes, ahora Daniel será amonestado ya que, al parecer le han pedido que se disculpe en el programa de Azteca. Además le han quitado algunas menciones comerciales en el programa, lo que se reflejará en su economía porque éstas se las pagan bastante bien y es aparte de su sueldo.